Gwen, estás formado en el super y la señora de al lado te empieza a contar su vida ¡Cállese señora, vayas a la mierda! La llorona, llorando por sus hijos en frente de mi casa, yo ¡Cállese señora, vayas a la mierda! Cuando va lleno el autobús y una señora te pide el asiento, tú ¡Cállese señora, vayas a la mierda! Gwen, suena la campana de salida y la maestra sigue dictando ¡Cállese señora, vayas a la mierda! Mi familia se merece respeto ¡Cállese señora, vayas a la mierda! Gwen, todos en tu familia están guapos ¡Vámonos, de ahí, venga! ¡La locura! Excepto tú Quiero morirme, me encantaría morirme ahora mismo Yo cuando quiero entrar en su corazón ¡No quepo! O le envías el pack a tu novia Hoy, hoy, hoy me van a tocar la flauta, ya verás Pero lo mandas al grupo de la escuela Quiero morirme, me encantaría morirme ahora mismo Eres linda Gracias Me gustaría que hubiera algo entre nosotros A mí también ¿Ah sí? ¿Como qué? Una pared ¿Qué he hecho yo para ganarme ese desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación ¿Qué he hecho? Es porque soy negro Es porque soy sexy No puedo evitar ser sexy Me sale solo Gwen, usas lentes Pero tocas mal las calificaciones Soy un rebelde Me gusta romper las reglas Gwen, le preguntas a tu mamá Si alguien te quiere Tu mamá Probablemente la basura Gwen, ¿encuentras tu Playstation 2 Con todos tus juegos? ¡Huele a historia! Gwen, las pibas del salón Empiezan a decir ¿Quiénes son los más feos? Y ahí es donde entro yo ¿Cuando dejas a tu ex Ser feliz con su nueva pareja? Ella es feliz Él es feliz Y yo también soy feliz Porque me gusta que os vaya bien Tienes mi respeto, Stark Él mata a guapos ¡Tú sí, guapo! ¡Soy guapo! ¡Lo sé! ¿Cuando tu novia te invita a su casa? Hoy, hoy Hoy me van a tocar la flauta Ya verás Cuando te piden Tu número de teléfono Es porque soy sexy No puedo evitar ser sexy Me sale solo La de las recargas ¿Qué? 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 ¿Cuando le envías un hola Y se impresiona tanto Que hasta te dejen visto? Es porque soy sexy No puedo evitar ser sexy Me sale solo Bueno, cruzas la calle En temáforo rojo Yo soy un antisistema Yo rompo las reglas Bot, te atropella un auto Que venga un paramédico Por favor Estoy muriendo Veo la luz, eh Cuando te preguntan ¿Por qué no estás triste? Si ella está con otro Ella es feliz Él es feliz Y yo también soy feliz Porque me gusta que os vaya bien Hola ¿Aún sigue en pie La propuesta de ser novios? Hola Sí, obvio Pues la vuelvo a rechazar ¿Qué he hecho yo Para ganarme este desprecio? Es que no lo sé Quiero una explicación ¿Qué he hecho? Cuando la profesora Manda un mensaje Diciendo Buenos días chicos Aquí les mando Las tareas de esta semana ¡Cállese señora! ¡Váyase a la mierda! ¿O la profesora ¿Pide la tarea? ¡Cállese señora! ¡Váyase a la mierda! Si se juntan Los mares y los ríos ¿Por qué no juntar Tus genitales Con los míos? Es un poeta ¡Es un poeta! ¿O en metes los frijoles En el topper del yogur? Soy un rebelde Me gusta romper las reglas Cuando mi mamá me pregunta Si descongele el pollo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Mi hermano Que no lavó los platos ¡Vamos a morir todos! Gwen tienes 20 años ¿Y aún vives con tus padres? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Gwen El profesor cuenta un chiste ¡Uy qué gracioso! ¡Madre mía! ¡Qué gracioso! ¡Ajajajaja! 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 Auronplay diciendo ¡Abduskan! Por 10 horas ¡Pero esto ya es otro nivel! ¡Esto es la hostia! ¡Abduskan! Gwen, ¿le pones azúcar? A las azucaritas Yo soy un antisistema ¡Yo rompo las reglas! Estoy perfectamente Me encuentro... Gwen, ¿no tienes iPhone? Pero en tu celular Siempre tienes datos Yo no soy rico Soy un pobre con dinero Había una vez un perro Llegó otro Y eran dos ¡Jajajaja! ¡Joder! ¡Qué gran historia, tío! Me emocionaba y todo, macho Pablito Cuando termine la operación Podrás ver a tus padres Pero mis padres murieron ¡Lo sé! ¡Jajajaja! La tierra es plana Y no redonda Vamos a ver las pruebas Porque se les dice Planeta Y no redondeta ¡Jajaja! Ya está Prueba clarísima Hermana ¿Qué pedo? ¿Qué le damos a mi mamá? Vergüenza Las cosas como son Cuando pones en su lugar Al que te hacía bullying Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestras Quién manda Coño, sácate el miembro Y ponlo aquí encima de la mesa Y pártelo ¿O le pides matrimonio a tu novia Pero te enteras Que sus papás No los van a mantener? ¡Páralo todo! ¡Cambiamos aquí todo! ¡Cámbialo! ¿Cuando el Brian Solo te roba a ti Es porque soy sexy Gwen, el profe te entrega tus calificaciones ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? Gwen, de aquí te entraba tierra en el ojo ¡Que venga un paramédico! ¡No veo! Cuando le gustas a tu crush Y no puedes creerlo ¡Que venga un paramédico, por favor! ¡Estoy muriendo! Por ser muy sexy Gwen, te acercas a una paloma en el parque ¡Uy, cuidado que me voy volando! Gwen, tu tía te empieza a contar sus historias ¡Cállese señora! ¡Vayas a la mierda! Gwen, una señora te dice que te vayas a jugar a otro lado ¡Cállese señora! ¡Vayas a la mierda! Gwen, la amiga de tu mamá te dice que ya no digas groserías ¡Cállese señora! ¡Vayas a la mierda! We'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow Through the sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on Amigos, si este video te sacó una sonrisa, no olvides suscribirte y darle like Nos vemos en el próximo video ¡Cállese señora! ¡Vayas a la mierda!